Bueno, laikeros, vamos a hablar de Apple y el bloqueo selectivo que está haciendo a través de la nueva versión de Safari, número 17, iOS 17, porque ahora usted va a poder esconder esas cookies tan fastidiosas o va a poder esconder cualquier tipo de publicidad que le esté molestando. Y ustedes dirán, bueno, pero este adblocker ya es súper popularizado, digamos que ya existe hace mucho tiempo, pero, no sé si lo tenían en contexto, en Android los usuarios no pueden esconder, no tienen acceso a esconder estas publicidades y por eso es que esto es una noticia que va a alterar un poco a las marcas porque si usted está navegando en una página web y le sale ese letrero pop-up cuando uno entra en Instagram. Como ese que se quedó ahí. Como ese que se quedó ahí. Ya lo podemos quitar porque no hace nada, pues ya la vimos, gracias. Bueno, como ese literalmente usted va a poder esconder. Entonces se llama Distraction Control porque literalmente, no sé si a ustedes les pasa, están investigando algo y algo por allá titilando, otra cosa por acá, entonces usted va a poder esconder. Publicidad, esos anuncios pop-up de suscríbete a nuestro newsletter, no te quiero ver, chao. Y también el mensajito de las cookies. Para nosotros los usuarios me parece que es algo valioso, es oportuno. Se dice que para las marcas pues no, y claramente, porque si tú estás haciendo una pauta, te estás invirtiendo dinero y quieres que esa persona vaya a tu página web, pues los usuarios de iOS 17 van a poder tener esta opción. Así que quería traerles ese dato porque entre tanta publicidad necesitamos nosotros esa opción como usuarios, poder decir, oye, no, no me interesa. Y habrán días en donde a usted sí le interesa y entonces usted puede literalmente con un clic esconder, aparecer. Así que este fue el dato like del video. ¡Súper! ¡Glug por ese dato! ¡Uy!